Hola, Ortera. En este vídeo te explico los errores más comunes cuando se gestiona un compostador. Si eres nuevo en el canal, te diré que hablamos de compostaje, hablamos de huerto, gestión del huerto, permacultura, cómo se diseña en permacultura. No damos recetas, no te voy a dar recetas, sino que te voy a explicar el porqué de las cosas para que tú puedas utilizarlo en tu beneficio como mejor te convenga, adaptado a tu caso. Suscríbete, porque hay vídeos en camino que tienen que ver con lo que veremos hoy y que te ayudarán a tener una visión muy global de cómo funciona el compostaje y de obtener un buen compost, un buen abono a partir de los residuos en tu casa. Para este vídeo me voy a ayudar de dos cosas. Uno es un termómetro para compostador y el otro es un escarificador que lo tengo adaptado, está un poco más abierto del ángulo que tenía normalmente para poder vaciar cómodamente. Vamos a sacar compost. Este compostador estuvo funcionando, lo pusimos en funcionamiento en el mes de agosto. Si habéis visto el vídeo sobre las moscas en el compostador y cómo evitar que aparezcan, te pondré el enlace al final, verás que estábamos justo empezando. Vamos a ver cómo está todo, si hay moscas y todo. Levantaremos la tapa, te explicaré qué son las cosas importantes que tienes que apreciar ya desde el primer momento cuando lo abres y iremos viendo los errores más comunes paso a paso. Bueno, vamos allá. Intentaremos con la mano y media que tenemos que salga bien la cosa. Lo primero que tenéis que apreciar cuando abrís el compostador, a ver si la sombra está... Nos ponemos aquí. Veis que se aprecia que hay gotas de humedad, ¿vale? Hay mucha humedad. Esto quiere decir que el compostador está bien de humedad. Os voy a dejar un enlace abajo para que veáis cuáles son las cuatro reglas básicas que tenéis que seguir para que el compostador funcione. En la descripción del vídeo la tenéis. Y una de ellas es importante, es que la humedad esté bien. Siempre cuando levantáis la tapa tenéis que ver que hay gotas de vapor. Esto pasará incluso en verano. Cuando hace mucho calor también vais a tener que encontrar que está esta humedad. Quiere decir que el compostador no solo tiene la humedad que necesita, sino que además está a una temperatura aceptable, ¿vale? Veis que no hay moscas, está limpio. Esto se ha ido aportando aquí el residuo de la cocina cada día y tiene buen aspecto. Vamos a mirar qué temperatura tiene. Bueno, pues cogemos el termómetro, lo ponemos. Veis que está marcando 20, es la temperatura ambiental. A ver si esto enfoca bien. Y bueno, ya veis que va subiendo. Que un compostador de estos esté a más de 60 grados es muy difícil, ¿vale? Ya si llega a 50 ya será mucho. ¿Qué es lo que hace que suba de temperatura? Lo que hace es lo bien que hagáis la mezcla entre materia verde y materia leñosa. No os lo voy a explicar otra vez porque ya lo he explicado en otros vídeos y la gente que está suscrita oír siempre lo mismo da pereza. Pero tenéis el enlace abajo y allí está explicado. Si no podéis ir a la lista de reproducción sobre el compostaje que está al final del vídeo y allí veréis el vídeo donde explico bien por qué sube, cómo hacer que suba la temperatura. Por qué es importante mirar la temperatura, por qué es lo que nos dice si la transformación se está produciendo bien y estamos reteniendo el máximo posible de nutrientes en el proceso de compostaje. No sirve de nada hacer el compost y que los nutrientes se nos vayan en forma de gases o que se los lleven insectos, ¿vale? Bueno, veis que casi llega a 50 grados, está muy bien, la verdad es que está muy bien y ahora lo que vamos a hacer es abrirlo. Ya tenemos que hay humedad, hay temperatura, quiere decir que hemos, está bien en cuanto a humedad, quiere decir que hemos hecho bien la mezcla, las partes iguales entre materia verde y materia leñosa y quiere decir que además lo hemos mezclado bien a la hora de colocarlo, no hemos hecho capas tipo jersey, que esto asegura en no hacer capas que suba más de temperatura. Cuanto más suba de temperatura, en menos tiempo vais a tener el compost y más calidad, más nutrientes quedan retenidos. Ahora ya lo que vamos a hacer es ir para levantar. Estos compostadores están muy bien porque se pueden abrir desde, las tapas se pueden abrir en cualquier dirección. Y lo primero, esto pasa con mucha frecuencia cuando abres, es que la gente me dice, no se ha hecho. ¿Por qué? No se ha hecho porque ven esto así, tal como han tirado el serrín o la materia leñosa y entonces te da la sensación de que no se ha transformado. Bueno, esto engaña. ¿Engaña por qué? Porque en realidad siempre el perímetro del montón de compostaje, tanto si lo hacéis fuera de un compostador como dentro de un compostador, no llegará la temperatura que necesita para transformarse. Entonces, siempre el perímetro no lo vais a tener transformado, no pasa nada. Todo esto lo vamos a quitar y lo vamos a recircular con el material nuevo que vayamos tirando cada día a la parte superior. Vamos a mirar una cosa antes de empezar a mirar que hay realmente dentro, que es mirar la temperatura por segunda vez. Pero esta vez, si esto estaba a 48 grados más o menos, la vamos a tomar aquí abajo. ¿Vale? Pues voy a dar yo la lectura y a ver si podré ampliarlo, he llegado un momento. Pero esto está bajando y se queda sobre... bueno, ahora ya está en 30. ¿Veis que este termómetro está muy bien? Porque te marcan estas franjas, el rojo, el verde este fluorescente y el verde oscuro. Porque te está diciendo si está en compostaje mesófilo o termófilo. Lo explico en el vídeo de compostaje y fermentación. Y se va a parar justo debajo de 30. Está a 20 y pico grados. Si temperatura ambiente estamos a 20 y pico, aquí dentro está a... estamos a 20, aquí dentro está a 20 y pico. Pero veis que hay una diferencia notable. Hasta los 50 hay una diferencia de 20 grados. ¿Por qué? Esto es muy importante que entiendas lo que te voy a explicar ahora. Porque el compostaje atraviesa siempre dos fases. Una es la de fermentación, que dura entre dos y seis semanas. A veces puede durar algo más, en la cual desprende temperatura, sube mucho temperatura. Y una segunda es la de maduración, en la cual depende de la temperatura ambiente. Está conservando la temperatura de días atrás, estamos a principios de otoño. Y por eso no está a 20 grados. Aunque bueno, ha bajado, está a 25 ya, aquí abajo. Y esto es lo más importante cuando gestionéis un compostador. Es entender que esta parte de arriba, esta zona de aquí, está siempre en fase de fermentación. Pero esta está en fase de maduración. ¿Por qué? Porque el compost que yo he tirado aquí, el material que yo he tirado para compostar en agosto, es el que está abajo. Y el que tiré durante septiembre es el que está en la mitad. Y el que estoy tirando ahora en octubre es el que está arriba. El de arriba está fermentando, pero el de abajo ya está madurando. Un error muy común a la hora de gestionar un compostador es que llega el momento de que necesitas el compost y coges y lo vacías todo y te llevas el que está madurando y el que está fermentando. Y además los mezclas. Y esto no es bueno. Lo más importante de todo esto que he explicado ahora, que te he explicado, es que entiendas que esta parte está a una temperatura alta, pero está fermentando y no está hecho el compost, está en proceso, necesita tiempo y que esta es la de maduración. Y cuanto más abajo coseches el compost, cuanto más abajo lo recojas, más maduro estará. 24 grados. Pues ahora que sabemos que esta fase está en fermentación, lo que vamos a hacer es, dejo el termómetro aquí para no perderlo, porque siempre lo pierdo cuando hago los vídeos, y voy a tapar la parte de arriba. Porque este compost de arriba no me interesa que caiga. Yo no lo quiero, porque todavía no está hecho. Y hay un problema si utilizo un compost que no esté bien maduro con las plantas en el huerto, y es que muchas no lo toleran. Si yo lo pongo en las lechugas, por ejemplo, va a ir muy mal la cosa. Hay otras que sí, como la alcachofa, que no les importa que el compost sea poco maduro. Vamos a ver ahora, vamos a quitar esta capa superficial, y vamos a ver si realmente esto se ha transformado o no. Ahora pueden pasar dos cosas. La primera es que realmente esté hecho, y la segunda es que esto esté muy seco. En el primer caso, si no está hecho, es porque la humedad no llegó bien abajo. No hay problema. Todo esto que vamos a sacar ahora, lo que haremos es usarlo para recircular arriba con el resto de cofina que aportemos nuevo. Ningún problema. Es frecuente, y este es otro error común, que cuando empiezas el compostador, la parte de abajo no haya pasado bien el proceso de fermentación, y que esté seca. Sencillamente esté seca. La materia verde que habíais aportado, se ha secado junto a la materia seca que habíais puesto en partes iguales, y no está hecho. No hay problema. Lo quitáis y lo recirculáis arriba. Todos estos trozos más grandes, veis aquí hay un trozo de cartón, estos son cáscaras de aguacate, cáscaras de huevo, todo esto cuando lo recirculéis por la parte de arriba, lo que hará es aportar hongo y bacteria, y harán que el proceso arriba vaya mejor, vaya más rápido. Vamos a seguir quitando, y veremos si realmente esto se secó en este caso, o está hecho el compost, ¿vale? Vamos allá, vamos quitando, y vemos que hay una parte aquí, más interior, esto con una mano y haciendo equilibrio, lo mío es de mérito. A ver, pues está seco, está seco, hay una parte que sí que está un poco más hecha, que es esta de aquí, perfecto, pero vemos que la mayoría de las partes no lo están, se está mezclando con el resto de... huele a bosque, no huele mal, buena señal, quiere decir que se ha transformado bien, y sí que vemos que hay una parte que se puede utilizar, pero que la mayoría de lo que estoy quitando, no está hecho, pues sencillamente esto lo que vamos a hacer es apartarlo, lo vamos a recircular por arriba, y no tiene más problema. En cuanto al compost, que sí que esté hecho, vamos a hacer otra prueba para enseñarte cómo saber si el compost realmente está maduro o no. Realmente, la razón de que no se haga el compost cuando... si te pasa, si es tu caso, porque hay veces que sí, pero si este primer compost que pusiste no se ha hecho bien, la razón es sencilla, y es que hace falta un volumen mínimo para que el proceso de termocompostaje empiece, y cuando tú empiezas un compostador de cero, y estás aportando cada día el resto de la cocina, y vas llenando poco a poco, lo que sucede es que todavía este volumen mínimo no lo tienes, y estos hongos y bacterias sin este volumen mínimo no pueden retener el calor que necesitan para vivir, ya habéis visto con el termómetro que necesitan una temperatura que esté bien para que el termocompostaje se produzca bien. Hay otros tipos de compostaje, pero hablamos de un compostador. Entonces, bueno, pues te pasará esto. Sencillamente esto lo coges y lo recirculas. Hay una parte del compost que yo diría que sí que está hecha, pero en cualquier caso lo que tienes que hacer cuando te encuentras con esto, lo que sería un error también, es dejarlo. Si tú coges esto y lo dejas aquí y esperas que se transforme, esto ya se va a quedar así por los tiempos de los tiempos. Tienes que quitarlo todo y volver a ponerlo arriba, poco a poco, con la materia leñosa que vayas aportando cada día. Esto ya entrará con mucho hongo, y bacterias nuevo y hará que el tema funcione. También puede suceder que hayas utilizado otros materiales leñosos. Por ejemplo, si utilizas poda recién triturada, que no está tan seca como las virutas de madera, que hemos usado en este caso, te vas a encontrar con que tranquilamente sube de temperatura mucho. Sube mucho y de manera espontánea. Bueno, aquí tenemos algo de compost que sí que está hecho, aunque se está mezclando con algunas virutas, y con este lo que vamos a hacer es la prueba de maduración. ¿Vale? Te voy a enseñar cómo saber si el compost está maduro o no con una prueba que es fiable siempre. Para hacer la prueba usaremos potes de yogur, pero puedes usar cualquier otro maceta o recipiente pequeño que tengas. ¿Vale? Y es suficiente componer un poco del compost que hay adentro y aquí vas a plantar una judía. ¿Vale? No utilices judías de estas de supermercado que hayas comprado porque estas que están en el circuito comercial puede ser que sean de este año, pero tú no sabes en qué condiciones las han guardado ni de cuándo son y puede pasar tranquilamente que hayan perdido el poder de germinar. Usa, si puedes, algunas que hayas comprado para semilla, para plantar, o que guardes de las tuyas propias. Yo voy a usar las que he guardado de este año. Voy a hacer otros, otros potes, ¿vale? Con otros compost y entonces veremos si esto está maduro o no. Tarda unos días en germinar y según cómo germina es como puedes valorarlo. Por lo tanto, os lo explicaré en otro vídeo. Antes de acabar, te dejo aquí algunos algunos vídeos de interés, el de fermentación, te dejo la lista de reproducción sobre compostaje y, bueno, en un próximo vídeo veremos cómo saber exactamente si está hecho. Y de mientras, acabaré de vaciar de la parte de arriba y cogeré alguno compost que sí que no esté maduro para asegurarnos que podamos ver la diferencia cuando hagamos el otro vídeo. Nos vemos en el próximo.